Hola a todas y todos, hoy estoy compartiendo con ustedes un spray para las manos para desinfectar con griserina vegetal, aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de lavanda. Aquí ya aplique 15 gotitas de aceite de lavanda y 15 de aceite de árbol de té y ahora le voy a incorporar el ron, ya aplique también las griserina vegetal, esto es para proteger las manos que no se resequen. 2 onzas de ron Y así me va a quedar esta mezcla. Es un desinfectante para manos. Fácil y rápido con productos que tiene en su hogar y lo vamos a echar en un spray. Podemos dejar macerando unos 3 días para que se incorporen correctamente todos los ingredientes. Esto también protege del sol porque el árbol de té protege en quemaduras igual la banda. El olor. Ya estamos haciendo un spray. Queda listo, fácil y rápido con productos que usted tiene en su casa.